En este vídeo vamos a hablar del último doble que ha salido de Messi en Francia que ha dejado a todos sorprendidos. Veremos por otro lado el último premio que ha conseguido el de Rosario y el gran secreto de Messi y otros grandes futbolistas en lo que se refiere a la alimentación. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo como siempre con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver el nuevo premio que ha conseguido Messi. ¡Detrás de un mal dato del argentino! Increíble pero cierto. Leo Messi tiene el peor dato de las 5 grandes ligas en un aspecto estadístico. Pensarán al escuchar esta información que será de algún número de esos pocos que no domina como los robos de balón o las entradas con éxito. ¡Nada más lejos de la realidad! El argentino está fallando en algo que jamás había hecho nunca. Ni el más mínimo síntoma de flaqueza. El acierto de cara a portería. Messi solo marca el 2.9 de sus disparos a puerta lo que le convierte en el peor de las 5 grandes ligas europeas empatando con el delantero del Mainz Karim Onishiwo. Por supuesto, en este registro solo se tienen en cuenta aquellos futbolistas que han intentado un mínimo de 25 remates. Algo que es habitual en los hombres de ataque habituales en el once titular o incluso en los atacantes suplentes con más protagonismo. Por el momento Messi solo ha marcado un gol en el Icuno de un total de 34 disparos. Ha chutado 3 veces al palo y ha dado 3 asistencias de gol. Su PSG va lanzado a por un nuevo campeonato y eso es su mejor premio. Poco a poco se va adaptando a los compañeros, pese a que se está mostrando más errático que nunca. Con el paso de los años se ha convertido en un jugador total al que no le hacía falta marcar goles para brillar con luz propia. Pero también los marcaba en la 21-22. No convierte, aunque sí domina con la pelota en los pies. Pese a solo haber marcado un tanto en Francia, el campeonato le ha reconocido como el mejor gol del mes de noviembre. Eso sí, deciden los aficionados a través de sus votos. Y es que aquí podéis ver el tuit de la Icuno en español en el que anuncia que la hinchada votó como gol del mes de noviembre. El gol de Leo Messi en la Icuno. Vamos ahora a ver cuál es alguno de los secretos de las grandes estrellas del fútbol como Leo Messi en lo que se refiere a la alimentación. La alimentación consciente es una tendencia que llegó para quedarse. No solo en la sociedad en general, sino también en el ámbito del fútbol profesional. De hecho, muchos clubes han puesto en marcha iniciativas para inspirar una alimentación saludable y sostenible. E incluso son cada vez más los jugadores que por motus propio ponen atención a lo que comen. Hasta la llegada de Pep Guardiola al Barcelona en 2008, la Coca-Cola y los conguitos, un snack español de cacahuetes bañados en chocolate, eran dos de los pequeños vicios de Leo Messi. Tal es así que el entrenador pidió quitar todas las máquinas expendedoras de las proximidades del vestuario. Además, por aquellos tiempos, el argentino abusaba del consumo de carne y no se privaba del choripán ni la milanesa a la napoletana. Sin embargo, en 2014, Messi comenzó a experimentar un cambio físico y en su rendimiento deportivo, gracias a un plan nutricional hecho a medida por Guiliano Poser, un reconocido médico italiano que asesora a futbolistas. Luego de perder la final del Mundial de Brasil, el capitán de la selección argentina tuvo un largo descanso antes de reincorporarse al Barça. Un artículo en Infobae recuerda que por esos días el astro estaba fuera de forma, muy lejos de su nivel y de su estado óptimo. Las críticas hacia su persona eran ceroces. Lo acusaban de estar pasado de peso y lento. Y así fue como por recomendación de Martín de Michelis, Messi se puso en manos de Poser. Según explica el italiano al periódico Corriere della Sera, la estrategia alimenticia implica beber mucha agua, consumir un buen aceite de oliva, cereales integrales, frutos secos, semillas y muchas frutas y verduras frescas y libres de agrotóxicos. La dieta también restringe las harinas refinadas, la sal, el azúcar, las grasas y los alimentos muy procesados. Messi ajustó su consumo de carne y ahora come más pescado y cuida muchísimo más lo que desayuna. Con el tratamiento bajó de peso, se volvió más fibroso y liviano y casi no volvió a tener problemas físicos. Por tanto, estos son algunos de los secretos alimenticios de Leo Messi. Vamos a seguir hablando del argentino y vamos a hablar del doble que tiene en Francia el argentino que ha dejado a todos con la boca abierta. Las redes se han quedado sin palabras con el último vídeo viral en Twitter. Miles de usuarios de esta plataforma han alucinado con el increíble parecido de Leo Messi, delantero del PSG, con Jonathan Front, reputado médico de urgencias y habitual de las tertulias del país vecino. Sin ir más lejos, los comentarios sobre el gran parecido entre el argentino y el doctor han llenado hasta los topes esta famosa red social. Incluso algunos tuiteros de la talla de Ibai Llanos o DJ Mario han reaccionado a la asombrosa similitud entre los dos. Tan grande es el parecido que muchos han bromeado con el hecho de que Leo Messi no logró hablar catalán en todos los años, que estuvo en Barcelona y en tan solo unos meses en París, ya consiga entonar también el francés. Y es que aquí podéis ver precisamente a Jonathan Front, el doble de Messi en Francia. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y ya para acabar, vamos a ver qué respondió Erling Haaland a la famosa pregunta Cristiano Ronaldo o Leo Messi. Aunque nunca ha ocultado que creció teniendo a Cristiano Ronaldo como uno de sus mayores ídolos en el mundo del fútbol, Erling Haaland no se ha animado a confirmar ninguna postura en el eterno debate sobre quién es el jugador más grande de la presente época. Ahora, repasando distintas entrevistas, nos encontramos que hasta en un par de ocasiones, el androide noruego simplemente no ha podido dar una respuesta definitiva cuando lo han cuestionado directamente por el mejor entre el actual 30 del PSG y el 7 del Manchester. En una entrevista en 2020, por ejemplo, le preguntaron por lo que preferiría entretener a 3 Messi o 3 Cristianos en su equipo. Y el ex del Salzburgo, quien está haciéndolo nunca visto con el Dortmund, respondió, Esta es una pregunta, es una buena pregunta, que yo no puedo responder, los dos son simplemente asombrosos. Posteriormente, en una charla con SPN, le plantearon prácticamente el mismo escenario y otra vez el ganador del premio Golden Boy 2020 no quiso dar una respuesta definitiva. Si tuvieras que elegir entre Messi y Ronaldo, ¿a quién escogerías? Fue lo que Alexis Nunes le puso sobre la mesa en un vídeo en 2020 que está compartido en la cuenta oficial de SPN Football Club y el cañonero de 21 años contestó lo siguiente Yo no puedo responder eso Erling Haaland se desmarca de cualquier disputa o discusión Seguramente jamás dejará de decir que Cristiano Ronaldo lo marcó en sus inicios porque se identifica con su estilo de juego Pero con estas respuestas confirmó que el respeto que le tiene a Lionel Messi también es total Por tanto, estas son las últimas noticias de Leo Messi Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!